Muy buenas tardes, estamos desde la cancha Club Deportivo Biluco Estamos con el Presidente del Club Deportivo Biluco Queremos hacer algunas impresiones para este año Como futbolísticamente, como los vamos a enfrentar este año Y las metas que tenemos puestas para este año Señor Presidente, muy buenas tardes Hola Anito, muy buenas tardes Bueno, como impresión, bueno ya darle el vamos a lo que es la temporada 2017 Ya tanto en el Campeonato de Linderos que está participando en nuestra segunda bulta Y así también como ya el resto de jugadores, tanto infantiles como seniors y el resto de adultos Así que ya comenzamos este fin de semana de lleno con lo que es materia amistoso Con nuestra Copa Amistad 2017, Biluco vs Maipo Este fin de semana estamos aquí en Biluco Y a la otra semana vamos a Maipo Y la definición es que saque más puntos dentro de los dos fines de semana Se queda con esta Copa, una Copa de un metro veinte, un metro treinta más o menos Una Copa bastante bonita que pudimos conseguir Así que bien, para darle el vamos a esto y que tome realce la amistad también que tenemos con Maipo Y en cuanto a lo que es campeonato, bueno estamos con ideas totalmente claras Con objetivos también claros de ir a pelear más arriba Si bien empezamos entre comillas un poquito dubitativo ya que faltaba gente que no llegara a nuestro club Yo creo que ya en este minuto estamos contando prácticamente con lo que ya nosotros esperábamos como presidente y directiva Creo que en este minuto estamos para poder ir a pelear por otra cosa A poder ir a pelear por otra cosa, yo creo que estamos hablando, no sé Está dentro de los ocho primeros, dentro de los objetivos que nosotros nos estamos planteando Usted dice entonces que para este año el club deportivo de Biluco va a dar la batalla este año Esa es la idea, para eso estamos trabajando tanto en materia infantil Como ya ves que iban ganando 3-1, 3-2, algo por ahí Y así también el día sábado, estamos trabajando a full lo que es materia de arquero y materia de jugadores tanto de cancha Así que creo que esa fue la gran tarea que dejamos el año pasado Creo que en materia de adultos terminamos bastante bien parados Lo que es senior también terminamos bastante bien parados Pero quedamos al debe lo que era materia infantil En nuestros dos seres inferiores lo que era primer infantil Y así también lo que era nuestra pre infantil Yo creo que en este minuto esa es la gran tarea que nosotros estamos trabajando Con todas las pilas puestas, con todas las ganas de mejorar esto Y por qué no este semestre, si se da todo como nosotros esperamos y como nosotros queremos Poder estar peleando por algo más grande Señor presidente, para este año encuentro lo estructural de modificación Algún asunto de las rejas, cómo va ese proyecto que se habían planteado para este año Ese proyecto ha ido de menos a más Ha sido un proyecto bastante progresivo Ya que como todos saben el macro del proyecto fue materiales Entonces había que ver el tema del maestro Había que ver también los materiales aledaños que también faltaban Entonces por ese tipo de cosas no se ha podido todavía dar comienzo Y creo que esta semana damos comienzo definitivo a lo que es la hora Cosa de poder tener ya nuestro estadio cerrado para el inicio del campeonato Eso es lo que ya todos esperamos Y bueno, dar un mayor confort también a todo nuestro hincha Muchas gracias señor presidente por sus palabritas Y bueno, echémosle para adelante este año A ver qué es lo que pasa, ¿ya? Bueno, desde aquí de la cancha de Biluco Conociendo alguna impresión del presidente para este año Lo que viene acerca de lo deportivo y encuentro de lo estructural Desde Biluco le estamos informando ¡Gracias!